Después de 16 años de vigencia, el Tratado de Libre Comercio entre México e Israel iniciará una nueva etapa de actualización que pretende triplicar el intercambio comercial entre los dos países. El embajador de Israel en México, Jonathan Pellet, aseguró que la actualización tiene el objetivo de mejorar el tratado y ampliarlo para incluir algunos sectores como el de inversiones y servicios que no estaban contemplados en el que se firmó en el año 2000. La actualización podría empezar a principios de 2017 para concluirle el mismo año. Estamos en un momento muy oportuno en la relación entre México e Israel. Se manifiesta a nivel político, económico y cultural. Tenemos previsto la visita del presidente Peña Nieto a Israel el año que viene y esto en sí también va a tener un componente económico comercial muy importante y impulsar aún más la cooperación tecnológica, cooperativa, empresarial entre ambos países. El embajador informó que el tratado ha permitido tener un crecimiento de 300% en 16 años para lograr una cifra de comercio entre México e Israel que alcanza los 700 millones de dólares. De hecho, hoy en día siempre sonrío y cuento que las minas de Salomón, del rey Salomón, hoy en día ya no pertenecen al pueblo de Israel o al pueblo judío, sino son en manos de una empresa mexicana que está ahora explotando las minas de cobre. De acuerdo con el embajador, México e Israel son los países más abiertos del mundo con más de 30 tratados firmados con otros países, de tal forma que la actualización del tratado mutuo favorecerá el comercio, las inversiones e incluso el turismo. Estamos tratando de iniciar la apertura de una oficina de Pro México en Israel para ayudar justamente a la exportación mexicana a Israel. Y en México, de hecho, ya tenemos una presencia más amplia de empresas y empresarios israelíes. Contamos hoy con algo como alrededor de 200 empresas israelíes que ya están erradicados en México y cada vez hay más y más interés. Con información de Olga Ojeda Lajud e imágenes de José Luis Leone, Notimex.